Y seguimos hablando de este caso porque el Ministerio Público ha confirmado que se levanta la reserva del proceso jurídico contra el doctor Kevin Malouf y otras tres personas. Carla Mejía nos amplía también los detalles de cómo se ha desarrollado esta investigación. Así es, gracias. Qué gusto saludarte. Nosotros estamos en seguimiento a este caso que es el de Floridal Marroque. Ya un familiar nos confirma desde muy temprano que en Inasif le entregaron el informe indicando que los restos humanos que estaban en el pozo de la finca de San Vicente Pacaya sí correspondían a Floridal Marroque. Pero recordemos que hay un proceso jurídico donde hay cuatro personas procesadas, entre ellas el doctor Kevin Malouf. Del Ministerio Público también hay noticias. Moisés Ortiz, cuéntanos qué información nos tienen al respecto porque supimos que permaneció el caso bajo reserva durante mucho tiempo. Sí, es correcto. Este caso derivado de las diferentes circunstancias que han rodeado estas y la información que ha circulado en torno a este caso, la fiscalía había solicitado la reserva de las diligencias de investigación con el propósito de evitar que de alguna u otra manera se hubiera entorpecido el proceso que estaba desarrollando la fiscalía y las diferentes diligencias de investigación por medio de los cuales se recabaron indicios los cuales nos permiten llegar a la fase procesal en la cual nos encontramos. Sin embargo, pues esta reserva ya ha sido retirada del proceso en cuestión y pues ya estamos a la espera de que el próximo 21 de agosto se celebre la audiencia de etapa intermedia correspondiente dentro de este caso. Se sabe, Moisés, si ya también el MP cuenta con este informe de Inasif donde se confirma la muerte de Florida al Marroque y qué va a pasar, si hay algún cambio o no en el proceso. Bueno, efectivamente luego de que se localizaron estos restos humanos durante las diligencias efectuadas por la Fiscalía contra el delito de femicidio, pues fueron oportunamente enviados a Inasif y se solicitó que se realizaran diversas diligencias. Estas pericias que se solicitaron fueron pericias de carácter genético, antropológico, así como en la necropsia correspondiente, las cuales ya han sido entregadas al Ministerio Público y a través de las cuales se confirma efectivamente que se tratan de los restos de Florida al Marroque. Asimismo, pues es importante subrayar que la Fiscalía ya ha presentado la acusación correspondiente en torno a este proceso. Sin embargo, durante la audiencia de etapa intermedia, pues se podrán dar diferentes solicitudes o alguna otra cuestión propia del proceso, la cual se dará el día de la audiencia de etapa intermedia. Perfecto, Moisés. Con esto, pues significa que en esta apertura a juicio podrán los periodistas ingresar a esta diligencia y saber también cómo va el proceso por parte de la Fiscalía contra el Femicidio. Regreso a Estudios.